Buenos días. Hay quórum de medios. Sí, porque le faltan todavía diez, ¿no?, para que se complete. Mire, el quórum está proyectado como lo marca el reglamento y esperaremos como es. Estamos trabajando siempre en esta comisión, cumpliendo con nuestra responsabilidad y esperemos que haya quórum para desahogar los asuntos y los trabajos del orden del día. Y si no, pues bueno, levantaremos la sesión y seguiremos trabajando. ¿Cómo interpretar esta insistencia en que tienes que dejar el cargo antes porque no venías, según ellos? Y ahora porque está siendo investigado por diversos delitos y que eso mancha la imagen de la Cámara de Miren, ustedes saben, yo soy muy respetuoso de ustedes. Primero, como siempre, les agradezco mucho a los medios de comunicación su presencia puntual. Son muy puntuales ustedes. Y en todas las reuniones que hemos convocado de comisión, aquí nunca se ha dejado de trabajar. Aquí hemos estado presentes, se ha convocado en tiempo y forma a las juntas de mesa directiva, a las reuniones de comisión. Y bueno, yo creo que hoy lo importante es trabajar por México. Sabemos y tenemos claro que el país es un desastre. No podemos caer en shows mediáticos, en ilegalidades que rompen la normalidad democrática, no solo en el Congreso, sino en el país. Y no podemos permitir que se distraiga la opinión pública de lo que hoy sucede en México. Es un desastre este país. Vivimos en un estado donde ya impera el terrorismo, donde el crimen organizado está presente en todo el país, y donde hay un gobierno que no hace nada. Es un fracaso total. Es la peor estrategia de seguridad en la historia de este país. Es un fracaso rotundo. Deben de corregirlo, porque está cobrando vidas de mexicanas y de mexicanos. Y el tema de economía, el plan que presentaron, una falacia, una mentira, una locura. Lo que hicieron, no hay crecimiento económico, no hay desarrollo, no hay oportunidades para los mexicanos, y falló el plan. Entonces, es un desastre. Nosotros seguiremos trabajando y cumpliendo con la ley. Pero dice Adán López que la política de abrazos y no balazos está funcionando, porque todo esto, secundando al presidente... No, pues habría que ver, como ustedes están dando muestra clara todos los días, más de prácticamente ya 130 mil homicidios, más de 3 mil 500 feminicidios, más de 4 mil secuestros, no hay medicamentos en 9 de cada 10 hospitales, la inflación por las nubes, la canasta básica, no hay generación de oportunidades, no hay programas, no hay apoyo, no hay nada. Este gobierno es un rotundo fracaso. Y aparte, queriendo vulnerar libertades y derechos de los mexicanos. No lo vamos a permitir, seguiremos trabajando y lo vamos a hacer de manera responsable aquí en el Congreso, como es que se viene a construir, a trabajar por México y a respetar a quienes piensan de manera distinta. ¿Te mantienes en la comisión? No, pues aquí yo soy el presidente de la Comisión de Gobernación y Población, pues eso no está en ninguna duda. Gracias. ¿Usted le hagan la reunión donde le dieron el albazo la semana pasada? Pues obviamente está claro que eso fue ilegal, violando el reglamento, violando la ley, no teniendo ningún sustento jurídico, así que ya conocemos a los compañeros que les gusta mucho de show. Nosotros estamos trabajando aquí en el Congreso, apegados a la ley. Gracias, vamos a empezar por el tiempo. Ahorita les vuelvo a contestar. ¿En este momento cuántos de esos 21 diputados están? Tres. ¿Tres dados de baja? Tres, pero dados de baja no por un servidor, tres dados de baja automáticamente por el reglamento. ¿Y el resto en qué posiciones estarían? ¿Y cada punto también de fe? No, pues nosotros seguiremos convocando y si no cumplen su responsabilidad de asistir a las reuniones de comisión, pues simplemente se aplica el reglamento como a cualquier diputado. ¿Hoy sería la cuarta falta de este final? Bueno, nosotros estamos convocando, ahí tenemos el registro en la Secretaría Técnica y quienes no cumplan, como te dije, con el reglamento, con la tercera, con la cuarta falta injustificada en un semestre o en un tiempo que se tiene que cumplir el reglamento, pues automáticamente, esto es importante, son dados de baja por nuestra norma, por el reglamento de la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son las leyes que están quedando trazadas? Bueno, tenemos muchísimos dictámenes, es verdaderamente lamentable esta actitud de Morena y sus aliados, porque retrasan el trabajo al interior de la comisión. Ustedes saben, esta es una comisión plural, abierta, instalamos subcomisiones que ellos mismos presiden, incluso de los dictámenes que hoy íbamos a discutir, de los diez dictámenes, seis son propuestas de Morena, entonces ellos mismos están atrasando el trabajo legislativo, lo lamentamos mucho, nosotros seguiremos trabajando, hay que construir por este país, hay que tener claro que lo más importante en el Congreso es el diálogo, es el consenso, es la construcción de acuerdo, podemos estar de acuerdo o no, pero tenemos que respetar la forma de pensar de los demás. Alejandro, el Congreso de la Unión está haciendo como el laboratorio, con un ensayo para golpes de estado, porque veíamos hace ocho días, te lo comento, porque había Guardia Nacional, estaba un grupo muy numeroso de resgordo y seguridad, parecía que te iban a detener, por lo menos, para que no entraras a la sesión. Yo les quiero reiterar primero mi reconocimiento a los medios de comunicación, a su puntualidad, a su responsabilidad de estar aquí, este es el recinto legislativo, fue inadmisible lo que pasó en esa reunión que pretendieron y que realizaron este grupo de legisladores, porque vulnera cualquier régimen democrático, aquí estamos en una cámara donde venimos a discutir, a construir, a trabajar, a analizar, y bueno, lo que no podemos permitir es que violenten el régimen democrático, que ataquen las instituciones, que hubiera presencia de gente aquí, de seguridad, de la Guardia Nacional, como dieron ustedes a conocer, es inadmisible, entonces, también hay que dejarle claro que hay límites, que el límite es la ley, y tienen que respetar la ley. Todo el rato viene el fiscal de Campeche, a dar una conferencia con el presidente de la Cámara, pero te quiero preguntar si no te han citado a declarar por la investigación. No, no hemos tenido ningún tema, nosotros estamos para atender nuestra responsabilidad, lo he dejado claro, este es un show mediático más, que tienen, creen que nos van a asustar, creen que nos van a amedrentar, a nosotros no nos asustan, no nos amedrestan, al contrario, vamos de frente, la razón nos asiste, han dejado claro que no tienen capacidad, que son una vergüenza para este país, lo que ocurrió, lo que han hecho, los distractores que quieren generar, entonces, esto es muy sencillo, la ley se debe discutir como es en los tribunales, les encanta hacer show mediáticos para distraer, o a poco es menos importante hablar de lo que ocurrió en Guanajuato, en Baja California, en Chihuahua, ustedes creen, este país está cayendo a pedazos, este gobierno no tiene capacidad, una estrategia de seguridad fallida, no hay crecimiento económico, y entonces ahora quieren montar estos shows para andar hablando de otras cosas y distraer lo que ocurre, no, no, vamos a hablar de eso, eso es una persecución política, está clara, lo hemos acreditado, lo han hecho con el PRI, lo han hecho con el PAN, lo han hecho con el PRD, y por eso le decimos, la coalición va por México, no la van a romper, estamos juntos, todo nuestro respaldo a la persecución política que están sufriendo aquí, en la Ciudad de México, militantes del Partido de Acción Nacional, legisladores, eso es una persecución política, lo mismo hicieron con el PRD, lo mismo hicieron con el PRI, no vamos a permitir que instauren una dictadura, no lo permitamos compañero, esto es querer romper el régimen democrático, querer acallar a la gente, y están utilizando los aparatos de justicia para perseguir a quien piensa distinto, ya los altos comisionados de derechos humanos de Naciones Unidas, ya les hicieron señalamientos en México, también por el tema que quieren militarizar al país, son una bola de cínicos y sinvergüenzas, ya vieron ustedes todas las declaraciones, que declaraba Mario Delgado, que no a la militarización, que declaraba Bartlett, que declaraban todos ellos en el Senado, son una bola de cínicos, sinvergüenzas, sin mentirosos, pero ni nos van a asustar, ni nos van a echar para atrás, vamos para adelante, y pueden venir las veces que quieran, esta es la casa del pueblo, y aquí se recibe a todos. Pero mientras la población está asustada, ¿no? Sí, ahorita para no errarles, es que me estaba preguntando, ahorita que están, sí, 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 ya preguntó, no sé si ahorita les paso una tarjetita con los nombres completos, para que no tengan, y no tengamos ninguna duda de nada, son tres compañeros, tres, 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 ahí está, la población sí está asustada, está preocupada, no, pues claro, todos estamos preocupados, por lo que sucede en el país, y son una vergüenza, por ese, oye, por cierto, es un desmuerzo. Cuidado, 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 ¿qué va a pasar con la comisión? O sea, vas a seguir en esta dinámica de que, de la falta de acuerdo. No empujas, es mi trabajo, es mi trabajo, y si ellos no vienen, pues la sociedad se dará cuenta. Pero entonces hay que seguirlos eliminando, o sea, se seguirán dando de baja a ellos, pues sin lugar a dudas, sin dudas, se tiene que comprar el reglamento de la Cámara, ustedes, qué bueno que siempre ustedes están muy pendientes, muy puntuales, porque nosotros le hemos dado seguimiento puntual, nosotros estamos cumpliendo con el reglamento y con la ley, convocar a las juntas de mesa directiva, la junta de mesa directiva pasada aprobó el orden del día, hoy no tuvieron quórum, entonces ellos están faltando a la ley, simple y llanamente así es. Y hay la posibilidad de que tu nombramiento sí pueda ser revocado en el pleno, eso sí se puede llegar a pasar. La ley está muy clara, la ley está muy clara, el artículo 43 es muy claro, lo único, las comisiones se eligen por tres años y lo señala y lo tiene que solicitar el coronador, eso es puro show, Morena puede hacer todo lo que quiera porque no respetan la ley, no ven que no respetan ni las suspensiones, ni las decisiones judiciales, no respetan nada, eso es el paso a querer instaurar una dictadura, no lo podemos permitir, están violando la ley, pueden hacer lo que quieran, pero están violando la ley y nosotros vamos a dejar precedente que están violando la ley y los vamos a denunciar aquí en México, en todo internacionalmente, porque no vamos a permitir que rompan el régimen democrático, todo eso lo están haciendo porque están desesperados y porque saben que ya la gente les retiró su respaldo. Para la reforma electoral empezando van a votar en contra y ya, las presiones que ahorita hay es por la reforma electoral. Pero lo hicieron en la eléctrica, lo hicieron en electoral, aquí se construye acuerdo, consenso, lo que es mejor para el país, si creen que a gritos, a sombreros y con presiones, así no va a pasar y nuestra posición es muy clara, que vulnere el INE, el Tribunal Federal Electoral, el régimen democrático y ocurrencias, nosotros vamos a votar en contra de esa reforma electoral que nada le beneficia al país. Gracias. No, es que en la reforma secundaria ellos tienen los votos, lo que hay que hacer es construir, pero como dicen, si quieren platicar ellos con el espejo, pues así es Morena, ¿no? Se tenía vigente contra la declaración de Telayra, dice que hoy va a dar eso. No, pues puede violar la suspensión, puede hacer lo que quiera, ellos no respetan la ley, pero bueno, simplemente habrá que aplicarle la ley, esa es la decisión de un juez. El amparo está vigente. El amparo está vigente y la suspensión está vigente, si viola la ley, bueno, pues tendrá que tener sanciones, pero queda claro que no respetan ni la ley ni las decisiones del Poder Judicial, pero pues nosotros hacia adelante, eso es puro show mediático. Muy bien. Gracias.